El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia, explicó por qué la mujer señalada de asesinar a su amante de una apuñalada fue dejada en libertad luego de la judicialización. Una vez ocurre el hecho, la policía judicial recaudó unos elementos materiales probatorios que le permitieron concluir al fiscal delegado del caso que la situación que se había presentado ahí en punto del homicidio de este hombre obedecía a una clara ejercicio de la legítima defensa por parte de la mujer que se registra como agresora. El caso, en efecto, fue llevado a los estrados judiciales. El fiscal delegado formuló la respectiva imputación por el delito de homicidio agravado. En determinado momento se tomó la decisión de no solicitar la imposición de una medida de aseguramiento que fue posición que fue avalada por el juez de garantía, pero que indica que el caso va a seguir, por supuesto, con la recolección de elementos para poder desentrañar la verdad preliminarmente. Lo que indican los elementos de prueba es una legítima defensa y por eso se actuó en consecuencia tal y como lo establece el código penal y el código de procedimiento penal. Ahora vamos a ir a un juicio para, por supuesto, poder desentrañar de mejor manera qué fue lo que ocurrió y no indica que probablemente si esta mujer es vencida en ese juicio puede hallársela responsable del delito de homicidio agravado. Lo que ocurre es que por lo pronto no habían las herramientas y las exigencias necesarias para imponer una medida de aseguramiento. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.